Olvídalo Tiene perdón pero jamás se olvida No hay heridas que no cure el tiempo No hay razones cuando hay sentimientos Y si empezamos una nueva vida Si te lo pido, ¿tú qué me dirías? Yo te diría nunca más, nunca más, nunca más Deja todo eso atrás Nunca más, nunca más Dame tu oportunidad Ya no más, ya no más Tenemos tiempo todavía Nunca más, nunca más, nunca más No podemos intentar Nunca más, nunca más Yo te voy a demostrar Ya no más, ya no más Ya no soy la que creía Olvídalo 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 Imposible ya no hay esperanza Se pierde todo cuando no hay confianza Por más que ahora digas lo que digas Hoy la verdad me sabrá mentira He cometido un millón de errores No te lo niego, tuve otros amores Pero he cambiado y quiero que seas mía Si te lo ruego, ¿tú qué me dirías? Yo te diría nunca más, nunca más, nunca más Deja todo eso atrás Nunca más, nunca más Dame tu oportunidad Ya no más, ya no más Queremos tiempo todavía Nunca más, nunca más, nunca más Lo podemos intentar Nunca más, nunca más Yo te voy a demostrar Ya no más, ya no más Ya no soy la que creías Yo te diría Es verdad Sabes que es verdad Que llega el tiempo para amar Yo te voy a demostrar Y me vuelto a enamorar Hoy te toca de aceptar Lo que yo siempre me diga Por más que ahora digas Nunca más